Luego de finalizar su conversatorio en privado, los mandatarios de República Dominicana y Portugal ofrecieron detalles de la declaración conjunta firmada por los ministros de Relación Exterior y Comercial de ambas naciones, en la que especificaron que uno de los temas que abordaron fue la eliminación del requisito de dicho visado. Quiero agradecer al presidente Revelo por tener la apertura de eliminar, que es una propuesta de la República Dominicana que estamos trabajando para que los dominicanos no tengan que tener la visa Schengen para viajar a Europa. Como ustedes saben, somos uno de cuatro países que requieren la visa Schengen y nosotros estamos solicitando a la Unión Europea, con esto contamos con el apoyo del presidente Revelo para eliminar el requerimiento de esa visa y que los dominicanos puedan viajar a Europa en ese requerimiento. En el mismo tiempo, lo apoyan a lo que debe de ser nuestra soberanía, a la política migratoria. Nosotros así también lo estamos apoyando a ellos en su decisión de continuar en la OIM, en la dirección de política, en la dirección de la Organización Internacional de Migración. En el encuentro, realizado en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, firmaron acuerdos en las áreas de turismo, energía renovable, educación superior, portuaria, entre otros. Energías renovables, Portugal tiene más de un 60% de energías renovables, van a seguir aumentando al 2030 un 80%, tienen unas experiencias, son los líderes en energía eólica, al igual conjuntamente con Dinamarca. Tienen gran experiencia también en el tema de los océanos, de los cuales hablamos y firmamos acuerdos en el día de hoy. Tienen también gran experiencia en temas de educación superior, que ya también en acuerdos que también con el Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología. Recibimos el año pasado más de 60 mil turistas también portugueses en nuestro país y lo queremos también incrementar. Tienen mucha experiencia en la parte logística de muelles, como ha sido una potencia en todo el tema marítimo por siglos. Y lo invitamos al presidente Revelo a que viniera ya una visita oficial. Y esta es esa visita oficial donde le estamos dando seguimiento a todos esos temas que pueden ser de ayuda para ambos países. También el tema Inícola es muy importante. La visita del presidente portugués Marcelo Revelo de Sousa se realiza en el marco de la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, que se llevará a cabo los días 24 y 25 del presente mes en Santo Domingo, bajo el lema Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible. Para The Último Minuto, Diana Carreras.